Salto, Pura, Papayo, Miss Worldwide Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las armas Estos artistas no son hombres, todavía se vive en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's why I say, echar pa' allá, todo lo malo echar pa' allá ¡Sube la mano para arriba! ¡Dale para abajo! ¡Dale para un lado! ¡Al otro lado! ¡Dale para abajo! 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 ¡Suscríbete!